Padre nuestro que estás en los cielos De rodillas estoy a tus pies Implorando me des tu consuelo Y me dejes sentirte otra vez Y es tan lindo sentir tu presencia Para cantar, reír y llorar Y decir gloria a Dios, aleluya Y tu nombre así glorificar Y decir gloria a Dios, aleluya Y tu nombre así glorificar Aleluya, cuantos pueden decir gloria a Dios Cuantos agradecidos y sienten la presencia del Rey de Reyes Y a su nombre ¡Alábala iglesia! Si al sentir tu presencia yo lloro No es tristeza, tampoco es dolor Es un gozo que siento en mi alma Que de arriba me manda el Señor Es tan lindo sentir tu presencia Para cantar, reír y llorar Y decir gloria a Dios, aleluya Y tu nombre así glorificar Y decir gloria a Dios, aleluya Y tu nombre así glorificar Aleluya, alabado sea Alabado sea tu nombre Señor En esta mañana estamos ante ti Para rendirte alabanza Recibe la alabanza de la iglesia Aleluya Es tan lindo sentir tu presencia Es tan lindo sentir tu presencia Para cantar, reír y llorar Y decir gloria a Dios, aleluya Y tu nombre así glorificar Y decir gloria a Dios, aleluya Y tu nombre así glorificar Aleluya Bendito es el nombre del Señor Cuanto sienten su presencia Él está aquí en esta mañana iglesia Dios le bendiga